Hola YouTube, yo soy Nishudo y bueno como les dije en el video anterior, en este video les voy a enseñar a desbloquear el iPhone 4 en cualquier baseband con el GBA SIM, este lo compran en Apple & Berry y bueno primero les quiero enseñar, actualmente tengo el Baseband 3.10.01 y no hay un Unlock vía software, o sea a la fuerza lo tienen que hacer con GBA SIM o hay otro que se llama Rebel ok, vamos a General Information, nada más para enseñarles que estoy en la versión, que tengo el firmware, ahí se alcanza a ver, firmware del modem 3.10.01 y estoy en la versión 4.3.1, ok, entonces primero antes que nada, a ver esperadme tantito, ok, primero antes que nada les quiero enseñar como el iPhone está bloqueado aquí tenemos un microchip de Telcel y les quiero enseñar como está bloqueado actualmente vamos a meterlo a ver que pasa así sin la GBA SIM para que vean como está bloqueado SIM inválida error de SIM, nos marca un error de SIM obviamente y bueno, es que este iPhone lo compré en Estados Unidos en AT&T o sea y me viene bloqueado con AT&T entonces vamos a ver como lo podemos desbloquear con la GBA SIM ok entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar la SIM que tiene ya sea la de AT&T o la que le hayan puesto para probar si funcionaba obviamente no va a funcionar y vamos a poner nuestro GBA SIM esta parte de acá el SIM o sea, donde va la SIM es especial viene con la tarjeta GBA y esto es porque la tarjeta tiene esta cosita acá negra como un chip y no cabe en el normal entonces vamos a usar el que viene con la de GBA lo que van a hacer es que lo van a meter hay que cortar un cachito de la tarjeta SIM para que quepa ahí está aquí nos explica cómo van a poner encima su tarjeta SIM o sea, la que quieren usar ahí está pero antes de esto vamos a apagar el iPhone ok, ahí está apagado entonces ahora esto tienen que checar que quede muy bien que concuerde esto con el chip de atrás de la SIM entonces vamos a ponerlo con cuidado a veces el proceso puede ser medio fastidioso pero créanme que vale la pena porque es la única forma de desbloquearlo y con el iPhone apagado lo van a meter con mucho cuidado no lo vayan a forzar porque se puede lastimar el chip si lo sienten fuerte, chequen o sea, si sienten que no entra chequen por qué es pero háganlo muy despacito porque se puede lastimar la tarjeta y bueno, puede dejar de funcionar en este caso ahorita me está costando trabajo pero ahí está, ahí entro ok y entonces ahora lo que vamos a hacer es prender el dispositivo vamos a esperar a que prenda bueno, en lo que se prende les menciono venía en esta caja perdón, en este empaque y dentro del empaque venían las instrucciones aquí nos decía que teníamos que cortar el SIM la tarjeta SIM se me olvidó mencionarles antes hay que cortar un cachito la tarjeta SIM para que quepa ahí está aquí nos explica cómo y bueno, nos dice las instrucciones son muy simples por eso estoy haciendo el video y bueno, acaba de prender está buscando la red me dice que no hay servicio y les debe de aparecer este mensaje aquí le van a dar a aceptar y prepárense porque hay que llamar al 112 y colgar tienen que colgar logo logo porque si no es ilegal o sea, tienen dos segundos para hacerlo o cuelguen logo logo entonces vamos a darle clic a aceptar vamos a esperar a que aquí arriba nos aparezca la barra de señal ok, ya nos apareció la barra entonces abrimos el teléfono marcamos 112 llamamos 1, 2 colgamos recuerden que tienen que colgar logo logo porque si no es ilegal y bueno pueden este tener problemas entonces cuelguen logo logo una vez que colgaron váyanse a ajustes o settings y van a poner el modo de avión o airplane mode lo van a activar lo activamos esperamos unos 40 segundos ok no tienen que esperar a la fuerza 40 segundos más bien tienen que esperar a que les aparezca este mensaje de acá que dice no hay ninguna tarjeta SIM no se preocupen es normal le dan clic a ok desactivamos el modo de avión o airplane mode nos va a aparecer otro mensaje le damos a ok lo volvemos a activar esperamos unos 40 segundos otra vez hay que desactivar el airplane mode porque si no no va a aparecer nada lo desactivamos y acá arriba del lado izquierdo va a empezar a buscar la red como pueden ver dice buscando ahora lo que van a hacer es que van a esperar a que agarre la red de la compañía que sea que hayan metido el chip en este caso yo le metí una de Telcel y bueno ahí lo pueden ver ya lo tengo Telcel 3G y vamos a hacer una llamada para que vean vamos al teléfono y vamos a llamar al asterisco 333 me parece que si es si, si, si para checar el saldo entonces le damos a al botón de llamar bienvenido al sistema amigo de Telcel si deseas consultar tu saldo y bueno entonces esa es la forma de desbloquear el iPhone 4 cualquier baseband cualquier versión de software mediante el la tarjeta GB de Apple & Berry ok espero que este video les haya gustado y les haya servido es muy fácil solamente cuando apaguen y prendan su dispositivo van a tener que hacer lo mismo pero bueno con tal de tener el iPhone desbloqueado y esperar que salga el unlock vía software pues no es problema la verdad después de haber esperado 6 meses por fin hay un unlock y bueno comenten suscribanse si aún no lo están suscribanse y bueno eso es todo yo soy Nishudo gracias cuídense y bueno yo soy Nishudo y bueno yo soy Nishudo pero no lo están con la tarjeta GB de Apple y bueno y bueno Gracias.